Natalia Oreiro Natalia Oreiro Natalia Oreiro Natalia oreiro Natalia Oreiro Natalia Oreiro Espera, es que siento tenerte aquí, junto a mí Siento amor y no puedo seguir ¡Hola, Lidia! Entre tus papeles descubrí una carga Solo en líneas abregadas, frases sin razón Y dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre sin una condición Y ahora me muero, mi amor, así no estás Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí Con tus besos Es que me muero, mi amor, así no estás Me muero y no puedo esperar Es que siento tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir ¡A ver, ustedes! ¿Quieres despertar, tiempo habrá que mirar? ¿Puetherque me duermen? Sí, mi amor, así no estás Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo a ti Junto a mí con tus besos Y si me muero de amor Y si no estás Me muero y no puedo esperar Estás sin tu teléfono Junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Oh, 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 oh